¡Suscríbete al canal! El proceso en realidad es más simbólico porque el cártel de Sinaloa sigue siendo el más potente del mundo, gracias al liderazgo de su compinche en Mayo Zambada, afirma Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Javier Oliva, investigador en temas de seguridad y defensa de la UNAM, coincide en que ese juicio realmente parece más un espectáculo que algo de fondo. Mientras no se realice una fiscalización de dinero, los juicios no tienen mucha utilidad, la esposa, los hijos, los cómplices podrán seguir usando las decenas de millones de dólares que dejó este delincuente, añada. Los juniors que nunca trabajaron en su vida y no saben hacer ese negocio, Zambada ha podido imponerse hasta ahora sin mucho afán al frente del cártel de Sinaloa, explica Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. En contraste, el CJNG de Nemesio Seguera alias El Mencho padece una cruenta lucha intestina, que ha debilitado el vertiginoso avance que logró a punta de extrema violencia, y un temible arsenal que incluso derrumbó un helicóptero militar. ¿Quién fuera el brazo derecho del mencho? Carlos Enrique Sánchez alias El Cholo, conspira para quedarse con el trono del sanguinario cartel, asegura Vigil. Sánchez se ha aliado con el cártel de Sinaloa, que lo está apoyando con fondos, y con sicarios para que pelee contra el mencho y entonces, si logra obtener el liderazgo, se va a aliar con el cártel de Sinaloa. Lo va a tener que hacer para poder sobrevivir, explica. Durante esta guerra interna, Sinaloa aprovechará para también arrebatarle a su rival un máximo de territorio. Así, sea cual sea el desenlace de la guerra entre el mencho y el cholo, ya es beneficio para el cártel de Sinaloa, su raya Vigil, poseen, además de la fría estrategia, en esta jugada reluce una historia familiar. La exuberante esposa del Chapo, Emma Coronel, una reina de belleza de 29 años, y quien ha asistido a casi todas las audiencias en Nueva York, es sobrino del abatido Ignacio Coronel, un astuto capo que hizo prosperar al imperio de Sinaloa en Jalisco. Aprovechando su muerte en 2010, el mencho, a ser rimo enemigo del cártel del Chapo, usurpó en lugar de Coronel. Si el cholo logra su cometido de dominar al CJNG, sería una reintegración del grupo originario de Jalisco a la organización principal, que es la de Guzmán. El mencho controla todo, es una sola persona, punto punto punto. Si se le captura sería un golpe duro para su cártel, explica Vigil.